El, ayúdeme a alguien, el, necesito ayuda, el, no pido por favor Recuerdo bien que nunca, nunca antes de hoy Necesité pedir ayuda ni ningún favor Más de repente siento la necesidad Quiero pedir, tal vez rogar, me tienes que escuchar Quiero que me ayudes si tú puedes Y te voy a agradecer si tú me quieres Quiero que me ayudes solamente Por favor, a mí A veces paso mucho tiempo sin pedir Sin ayudar de alguien Puedo yo vivir Más de repente siento la necesidad Quiero pedir, tal vez rogar, me tienes que escuchar Quiero que me ayudes si tú puedes Y te voy a agradecer si tú me quieres Quiero que me ayudes solamente Por favor, a mí Recuerdo bien que nunca, nunca antes de hoy Necesité pedir ayuda ni ningún favor Más de repente siento la necesidad Quiero pedir, tal vez rogar, me tienes que escuchar Quiero que me ayudes si tú puedes Y te voy a agradecer si tú me quieres Quiero que me ayudes solamente Por favor, a mí 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 Gracias por ver el video